Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Soplao desde el norte Trae tu soplo Avívanos Soplao desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Soplao desde el norte Trae tu soplo Avívanos Soplao desde el norte Trae tu aliento Vivificanos 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 Con tu aliento Con tu soplo Oh Espíritu Oh Espíritu Sopla Sobre mí Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Soplao desde el norte Trae tu soplo Avívanos Avívanos Soplao desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Soplao desde el norte Trae tu soplo Trae tu soplo Avívanos Soplao desde el norte Trae tu aliento Vivificanos 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 Mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Oh Fabiante Mi espíritu Que trae nueva esperanza Que eleva nuestra fe Que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Sopla hoy desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Sopla hoy desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Vivificanos Sopla hoy desde el norte Trae tu soplo Trae tu soplo Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy desde el norte Sopla hoy desde el norte Sopla hoy desde el norte Sopla hoy desde el norte